Yo bole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Apex Legends y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo una partidita muy buenarda ya sea bien ahí en lo que es modo arena, modo ranked obviamente y pues bueno, la verdad es que en esta partiduca logramos ya por fin subir a lo que es el rango de plata que la verdad ya me faltaba poquito pero aquí la cuestión es de que ya había subido anteriormente en una partida había subido ya sea bien a lo que es el rango de plata pero lo que pasa es de que en esa partida cuando subí a plata realmente no hice absolutamente nada dos compis me dieron carry, así literal me fui en kills cero y pues bueno, aún así me faltaba nada más 100 puntos para poder subir a plata sin embargo, pues bueno, la verdad quise poder grabar una otra partida donde por lo menos hiciera otra cosa y la verdad chicos, la verdad es que no se la van a creer pero nos topamos con un clan nos topamos con un clan chicos que de verdad son de esos clanes que hasta dan vergüenza porque si eres un clan es porque vas a ir bien pinche tryhard pero no, este clan fue distinto pero bueno, para qué les hago tanto rollo para qué me enrollo tanto mejor dicho mejor los dejo con la partidita que espero que les guste espero que la disfruten y sobre todo, espero me puedan apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y me ha ayudado obviamente a que YouTube recomiende más mi video y que me interesaría traer más gente de Apex Legends así es de que, pues bueno espero que lo disfruten chicos cuídense mucho, pasenla chido yo me despido besítenme en su nalguita derecha yo soy el Chavid y nos estamos viendo en un nuevo gameplay videito o ya sea bien en un directito ya saben mi canal de Twitch link aquí abajo en la descripción cuídense chicos nos vemos hasta la próxima let's go team vale chicos vamos a ver qué tal va la partidita vale a ver qué tal dicen mis compañeros o a ver qué dicen mis compañeros vale si no hablo mucho chicos o si ven que de repente es muy callado es porque pues bueno estoy obviamente concentrado de acuerdo obviamente voy concentrado así es de que pues bueno y más que nada porque aparte de que voy con lag aparte de que voy con lag ok ok uno crack ay no puede ser porque trepo wey y de verdad chicos que si hubiera querido trepar wey no trepo wey muy buen equipo muy buena chinga we we vale chicos venga tengo que hacer algo la verdad no me quiero ir en ceros por lo menos hacer una maldita kill por lo menos hacer una maldita kill chicos en serio así es de que de verdad es que cuando quiero trepar cuando quiero trepar no lo hace cracks en serio men o sea es que uy esta crack de ese men ay por qué hace no wey es que por qué o sea como no mames es que de verdad wey no me la creo no me la creo crack no me la creo como como se atora con una maldita hormiga que iba no es que de verdad chicos de verdad wey no me la creo men no me la creo brother en serio wey y hace rato trepó nada más porque se le hincharon sus pelotas men hambre wey no puede ser brother en serio cracks en serio wey como me cagan los que van con pinches la L star wey no mames o con la pinche arma de la otra como se llama la de no la de devotion es la como se llama la otra confis la que es también de rayos y ese pedo no me acuerdo como se llama wey pero una es la una es la devotion y la otra no me acuerdo ve otra vez oye otra vez wey otra vez el maricón este no wey se fue para arriba no se fue para abajo que buena no puede ser wey maldita sea cracks vale chicos pues bueno ya mis compis empezaron ahí a pelear wey típico wey vale no se ni ya no supe ni para donde jalar wey pero esperemos que valga la pena porque si no porque si no chicos oh shit wey creo que no vinieron por aquí wey vale 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 vean como hay si no wey no es en serio men vale 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 ok ya bajaron a otro vale perfecto vamos ok no no es en serio de un puto no mames wey no puedo creerlo cracks en serio wey ay no puedo creerlo chicos en serio wey no puedo creerlo wey vale chicos pues bueno venga vamos a ver que rollo ay dios mio de verdad confis de verdad que a veces no me lo creo wey en serio que a veces no me lo creo confis es que como es posible que no pueda hacer absolutamente nada men ok lo más seguro es que estén del otro lado ¿no? no ok o sea es que a toda madre wey no falla ni una perro a huevo cabrón no mames ok ok vale 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 trepa es en serio wey todos aquí no puedo creerlo wey que pero que ratas camperas brother pero que pinches ratas camperas crack todos aquí no wey no ma wey que asco wey de jugadores wey la verdad wey que asco de jugadores wey de verdad confis que asco wey vale chicos que asco wey ah pero ellos se sienten muy chingones con su clan y todo el pedo wey que asco de clan wey la verdad confis que pinche fucking asco de clan wey en serio wey de verdad wey o sea un clan wey y campeando el M como ratas no bueno que crack ok a ver voy a voy a intentar subir con el compa a ver si depura a ver buena ok hay que ir toma la toma la vale chicos venga señores vamos a darle y vamos a ver que pasa porque lo mas seguro es de que es que de verdad no puedo creerlo wey de verdad wey o sea a veces a veces no puedo creerlo chicos que sean tan pinches camperos wey en serio son de esas veces que que dices maldita sea wey como no traigo al maldito caustic la verdad vean están allá wey no puedo creerlo no puedo creerlo wey de verdad wey que asqueroso wey la neta wey creen que llegue hasta allá con fish lanzando granada de termita recargando no wey vale 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 recargando recargando mis escudos lanzando por favor que llegue aunque sea ahí donde están wey es en serio que la bala no entra me no me la creo brother eh tomala y camperos de shit maldito clan rata wey tomen la perros maldito clan pedorro campero wey la verdad confis toma la crack de verdad que no me la creo chicos en serio un clan más rata no se puede cracks no se puede señores y pues bueno señores con esta partidita yo sé que no hice mucho pero con esta partidita ya estamos en plata señores estamos en plata bueno realmente no es que sea con esta partida sino fue con una partida anterior donde realmente fui una maldita basura que no hice absolutamente nada pero pues bueno seguimos subiendo poco a poco chicos seguimos subiendo poco a poco así de que pues bueno espero que les haya gustado espero que se le hayan pasado súper chido y un like todo se agradece un montonazo y pues bueno nos vemos en un nuevo gameplay yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team maldito clan rata men que asco y y y y y y y y y